Soy Milena Saavedra, yo nací y crecí en Bogotá, viví unos dos años en Buenos Aires, Argentina. Soy profesora de español, enseño en Nueva Lengua, me encanta enseñar aquí. Una diferencia importante que hay que aprender entre por y para es en el espacio. Entonces, usamos por cuando indicamos un lugar aproximado por el que estamos pasando o caminando. Voy por el centro, voy cerca del centro. Y para cuando es nuestro destino final. Decimos voy para el centro cuando me encuentro en un lugar y tengo que ir a otro. Bueno, espero que vengan pronto a estudiar conmigo aquí en Nueva Lengua Cartagena.